Los, los, se le, que los pone a sudar Vamos a dejar el drama, que ya llegó esta dama La que hace poner a todos los nenes llama Que suba la nota y que baje el estrés Solo pongo a perrear a todos esos bebés Porque yo soy la jefa del perreo Cuando llego rompo el suelo Porque yo soy la jefa del perreo Les vengo a enseñar a toditos este juego Ey, tú, mira como se juega Que llego la patrona, llego la meramera Un poco de cintura, un poco de cadera Y la dosis secreta que perreen todas mis nenas Tum, tun, ta, tum, tu, tun, ta Suena el denbow y esto está fine Tum, tun, ta, tum, tu, tun, ta El perrao intenso que te pone a sudar Yo no entiendo por qué me dicen que es culpa mía Que su uso de moda el perreo en Argentina Yo ando de party por la noche y por el día No molestes por favor Que soy la reina del flow Con mis filas en slow Llego al party, rompo el show Hoy me volvió a llamar Salta y Jujuy Mes de diciembre, nos vemos por allá No le bloque Junto a Celes De la mano de mi amigo Marcelo Camperita Aplausiones Salta y Jujuy Allá vamos, diciembre Remix Quiero que esta noche perdemos el control Bailemos lo juro cuando suene el tempo Vámonos hasta abajo, dale mueve el toto Toda la disco está explotando cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Cuando suene el toon Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami mueve y no te hagas santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Move y auto Move y auto Move y auto Move y auto Que que? Dice La nena quiere la mema La mema le voy a dar Dice La nena quiere la mema La mema le voy a dar Toma la mema 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 La manito viene arriba, arriba, arriba Los solteros vamos todos Oye, súbele el volumen Con el amigo de Mulichey Cuánta fiesta papá Flores, trincoque Me gusta Los que nunca se van a casar Las manos bien arriba haciendo palmas Vamos Sacúdelo to, 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 to Y chócalo to, to, to Sacúdelo to, 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 to Y chócalo to, 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 to Y choca pa'ca Y choca pa'ya Y choca, y choca Y choca y baja Y choca, y choca, y choca, y choca el to Sacúdelo to, sacúdelo to, sacúdelo to, 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 to Un, dos, tres Party, 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 que Ahúdelo to, ti Party, party, Loge Y party, party, que Party, party, Loge Y party, party, que Party, party, loge Todo el mundo defieta porque explota Lo que crees, creas Esto te manda a un gusto